Como la noticia más de este cabo esta semana tenemos obviamente la presentación del nuevo Kia Carens 2023 que llega a Ecuador mucho más versátil y con el nuevo lenguaje de diseño de la marca Kia Carens es uno de los modelos más generosos de espacio interior de la marca y ahora presenta su nueva versión en Ecuador bastante diferente que no sé a qué es eso teniendo como referencia a sus modelos presentados en el país registrando un estilo y diseño bastante diferente, mucho más versátil y asemejándose a un SUV mediano de tres filas de asientos El nuevo Kia Carens 2023 integra el nuevo lenguaje de diseño de la marca coreana Opposites Unite con un estilo más parecido a un SUV integrando un frente más afilado con unos faros agresivos y unas tiras LED en forma de ave que le entregan una personalidad bastante vanguardista En su parte posterior nos encontramos con un diseño similar al nuevo Kia Sportage 2022 Quien sea el dueño del auto blanco dejó las luces encendidas En su motorización encontramos un motor 1.5 litros capaz de generar una potencia de 114 HP y 144 Nm de torque disponible en tracción 4x2 con transmisión manual y automática registrando un consumo mixto promedio bastante bueno para su segmento de 17 km por litro En su interior la característica que mantiene la nueva Kia Carens 2023 es su espacio integrando tres filas de asientos para seis pasajeros con materiales de gran sensación al tacto y un diseño bastante minimalista En su panel frontal destaca su pantalla de 8 pulgadas compatible tanto con Android Auto y Apple CarPlay además de un clúster de instrumentos con una LCD a color de 4.2 pulgadas también cuenta con climatizador, cargadores USB para segunda y tercera fila cargador inalámbrico para celulares o dispositivos móviles eleva vidrios eléctricos, mandos al volante entre lo más importante En seguridad, el nuevo Kia Carens integra únicamente dos airbags frontales además de varias características en su seguridad activa como asistente de arranque en pendientes asistente de control en descenso, sensores de estacionamiento, cámara de reversa, sensores de aparcamiento entre lo más importante El nuevo Kia Carens 2023 llega a Ecuador en un precio desde los $28,990 Locos por los autos, gracias por quedarse hasta el final de este video y recuerden que si les gusta este contenido pueden darle like, suscribirse a nuestro canal o dejar su comentario ahí abajo También no se olviden que todas las noticias que presentamos en este video la tienen obviamente completas y muy a detalle en www.fayals.com También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales así no se pierden de todas nuestras publicaciones Estamos como FAYALS, estamos en todos lados Yo como siempre soy Carlos Roales Esto como siempre estuvo FAYALS y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!